Muchas gracias. Voy a hacer una reflexión sobre lo que ha estado ocurriendo. Yo observo que hablamos sobre debilidades y desafíos de la intencionalidad chilena en materia de ciencia y tecnología, y observo claramente que este sector no está exento de lo que le está pasando a la sociedad chilena en general. El clima psicosocial en verdad resulta preocupante. Chile vive en la desconfianza y en el mundo científico y tecnológico veo que está exacerbado. Y me parece a mí que es una situación digna de análisis. La pregunta que yo me hago es si lo hemos desarrollado como un análisis que pueda generar una relación de confianza. La pregunta que me hago, yo estoy hace muchos años en el Parlamento y la verdad es que tengo que señalar que siempre distinguí claras esferas separadas entre el mundo de la ciencia y la tecnología y la política. Tanto que ustedes se sorprenden que nosotros hayamos hecho esta convocatoria. Bueno, eso quiere decir que algo anda mal. Entonces somos muy autorreferentes por un momento. Los políticos por un lado y los científicos por otro. Y lo concreto es que es muy claro. Hay un nuevo etos y cuando hay un nuevo etos hay una nueva ética, hay una nueva estética, hay una nueva emocionalidad y nosotros queremos enfrentar el mundo de este nuevo etos con la misma ética, con la misma estética y con la misma emocionalidad de hace 20 o 30 años cuando vivíamos en una sociedad industrial. Y hoy vivimos en otra sociedad. Guido Girardi hizo referencia, yo simplemente lo retomo. Vivimos en una estructura donde los elementos son distribuidos, dispersos, colaborativos. Y yo le agrego un cuarto. Eminentemente asociativos. Si no hay asociatividad, no podemos tener competitividad. Y la pregunta que yo me hago, el mundo de la ciencia y la tecnología, ¿tiene esta concepción asociativa? ¿Trabajan asociativamente? Si tenemos 5.000 científicos con doctorados en capacidad de dirigir investigaciones, yo me pregunto, ¿están adecuadamente integrados? ¿Por qué hay tantas asociaciones? ¿Por qué hay tantos grupos de trabajo? ¿Por qué la mitad se restó hoy día? Yo creo que allí hay un elemento que es digno de considerar. Otro aspecto que a mí me parece muy importante. Quizás el aporte más relevante de los últimos 40 o 50 años en materia de neurolingüística es que surge un enfoque lingüístico comunicacional que dice que la realidad se construye en el lenguaje. Y cuando yo escucho el lenguaje que aquí desarrollamos, es un lenguaje cruzado por el pesimismo y cruzado por la desconfianza. Y yo tengo la impresión de que cuando uno genera ese clima, es difícil encontrar otro. O sea, si yo siembro papa, es muy difícil que se eche zanahorias, digamos. Entonces, la pregunta que me hago, ¿hay un adecuado relato? ¿Hay una adecuada épica en esto? Yo creo que tenemos allí grandes debilidades. Grandes debilidades. Otra pregunta que quiero hacerme, solo como titulares. Yo entiendo que el tiempo ha avanzado, pero como me han provocado y me encanta la reflexión, me he cambiado todo, pero quiero reflexionar sobre estos puntos que marqué. ¿Ciencia y tecnología para qué? ¿Para que se entretengan los científicos? ¿Para que haya trabajo? ¿Para que tengan pega? ¿Ciencia y tecnología para qué? Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿hemos discutido el modelo de desarrollo que queremos? ¿O es palabra sagrada la divina providencia, lo dictó y no hay nada más que hacer y hay que dejarlo allí, intocable, inmutable? Yo tengo la impresión de que el modelo de desarrollo chileno ha llegado a un punto de agotamiento. Y aun cuando sigue creciendo la economía chilena de manera sorprendente, lo cierto es que seguir proyectando el modelo de desarrollo chileno en función de explotación de commodities, a mí me parece un disparate monumental. ¿Y por qué? Porque el modelo de desarrollo del que estoy hablando era propio de la sociedad industrial. Pero ocurre que hoy día hay como 20 definiciones, la que más me gusta es que estamos en la sociedad del conocimiento. ¿Y por qué? Porque yo puedo generar riqueza en función del conocimiento. Entonces, la segunda cuestión que me pregunto, si no tenemos definido el modelo de desarrollo, ¿es necesario hacerlo? Basta con decir que estamos en una economía libre mercado, que la competencia, que los aranceles son iguales y parejos, etc., que hay que traer inversión extranjera, ¿es suficiente aquello? Claramente, en mi opinión, es insuficiente. Se requieren incentivos para la innovación, para la competitividad, para el desarrollo en ciencia y tecnología. Otro aspecto que quiero señalar, ¿cuál es la sociedad que queremos? ¿Una sociedad que responda a los aletos que ya describí del pasado, o una sociedad que se proyecta aletos de futuro? Entonces, ¿en qué sociedad vivimos? Y allí surge, de nuevo, una cuestión elemental, en una sociedad del conocimiento. ¿Cómo se genera la riqueza? ¿Con el capital? ¿Con los elementos de recursos naturales? ¿Con los elementos físicos? No, en mi opinión, la riqueza se genera fruto del capital humano, y entonces tendremos que hacer análisis. Y la pregunta que viene a continuación, la tocó Vitar y yo solamente, o alguien, yo solamente haré una mención a ese punto. ¿Es posible impulsar este nuevo modelo de desarrollo en Chile sin ningún espacio en toda la institucionalidad chilena donde se haga prospectiva? ¿Donde se haga análisis estratégico? ¿Es razonable que Chile en 20 años haya votado al tacho de la basura el único espacio de prospectiva y de análisis estratégico como era en su mismo momento, se lo reproché incluso al propio presidente Frey en su momento? La herencia de Frey Montalva fue monumental en materia de un espacio de planificación y visión prospectiva. ¿Cómo es posible que los herederos hayamos votado al tacho de la basura y hoy día no haya un solo espacio en Chile donde se haga visión prospectiva y planificación estratégica? ¿O acaso no hemos comprado el cuento que es el mercado con su asignación de recursos el que va a definir cómo funcionamos? ¿O es que no hemos aprendido nada del disparate que hemos hecho en materia de energía y en materia de agua? En fin, lo dejo hasta allí. Commodity, exportador minero, si dicen otros. Para que haya ciencia y tecnología, innovación y competitividad, tenemos que hacer un segundo análisis, que a mí me parece de la más alta importancia y cada vez que se reúne la Comisión de Futuro y yo puedo asistir a ella y compartir con los científicos y con las academias de ciencia, pongo el punto. Sostengo que en materia de competencias duras, nuestro país no tiene nada que envidiar a nadie. Yo coincido con Juan Asenjo. Tenemos buenos científicos, tenemos buena ciencia. discrepo, sí, con muchos en otro área, porque tenemos competencias duras, muy potentes, pero sostengo, reclamo, provoco que tenemos competencias blandas, deplorables, autorreferentes, poseedores de verdades reveladas, nos sentimos dueños de la verdad. Ustedes están aquí motivados principalmente en reacción a que alguien dijo, vamos a hacer esto, sin preguntar. Pero en general, eso que estamos viendo es bastante propio de lo que yo observo en todo el entorno donde se mueve la ciencia y la tecnología. Las competencias blandas en Chile son francamente un problema grave. Por eso que nos movemos en la desconfianza, por eso que no tenemos capacidades asociativas, por eso que fallamos en los encadenamientos, por eso que tenemos problemas para evaluar el mérito. ¿Y cuál es el reclamo de la sociedad chilena, especialmente de los más jóvenes? Reconozcan los méritos. ¿Qué saco yo con ser un tremendo tipo si finalmente se arregla todo por bigoteo? Y lo que es peor, ya lo vamos a reconocer en dos o tres años más con los informes que vienen. La mitad de las propuestas, la mitad de los llamados a concurso se resuelven con coimas en este país, con arregline, con bigoteo. Bueno, y así es, muy difícil avanzar. Clima psicosocial, entonces. Un aspecto adicional en la reflexión. Queremos tener un país que llamamos jaguar, que llamamos un país a pasos del desarrollo, etc. Pero para que eso ocurra, siempre el marco teórico debe dar una clara señal de gobernabilidad. ¿Y cuáles son los elementos básicos y sustantivos de la gobernabilidad? Tres. Consensuado en todo el mundo y con todos los organismos internacionales. Crecimiento económico. Muy bien. Pasamos esa prueba sobradamente. Chile tiene crecimiento económico notable y a veces somos autoflagelantes y no nos damos cuenta de que estamos creciendo a niveles francamente espectaculares. Ah, pero es que no es el único. Son tres, dijimos. ¿Y cuál es el segundo? Bueno, para que haya ese elemento de gobernabilidad al crecimiento económico se le ve agregar lo que se denomina la equidad social. ¿Y cuál es la realidad en materia de equidad social de nuestro país? La peor o una de las peores del mundo en países de su mismo nivel relativo. Una de las dos o tres peores del mundo en países que puedan ser comparados con Chile. ¿Y cuál es el tercer elemento? Estabilidad política. Y a juzgar por lo que acaba de pasar hace dos domingos atrás estamos a la puerta de que la, comilla, sociedad civil ya no le dé una pateadura a la política sino que le pase por encima a la política. Que es incapaz de entender lo que está ocurriendo en el país. Yo me reía, no sé si de rabia, de pena, de vergüenza cuando escuché a algunos prohombres de este país decir ¡Ay! Hay que volver al voto obligatorio y a la inscripción. Me acordé del chiste de Don Otto cuando encuentra a su señora con el vecino y dice ¡Hay que vender el sofá! ¡Hay que vender el sofá! ¡Hay que vender el sofá! Si el problema no está en el voto voluntario el problema está al revés. El problema está que cuando teníamos voto obligatorio la gente estaba obligada a elegir entre las opciones que tenía dos, tres, cuatro pero cuando hay voto voluntario la persona tiene otro análisis otra reflexión me siento interpretado estoy en esa propuesta y lo que nos ha dicho claramente el país es que no está ni en la propuesta del gobierno ni en la propuesta de la oposición y de dos de cada tres chilenos no fueron a votar porque no se sienten interpretados así que no hay que vender el sillón ni el sofá hay que analizar muy bien lo que está pasando en el entorno entonces en materia de gobernabilidad veo esa situación dos reflexiones más si me permiten poco diálogo y entonces tenemos incentivos perversos en investigación el único incentivo es publica en revista indexada y le vamos a pagar ese es el incentivo hay alguna instancia que esté preocupada de la transferencia tecnológica yo no la veo con claridad hay alguna instancia que tenga por objeto favorecer el patentamiento que son los tres elementos básicos yo entiendo que de lo que ustedes me cuentan yo he tratado de patentar algunas cosas para mí ha sido patentar cuestiones básicas pero lo que yo escucho de ustedes es que es un parto de los montes es tortuoso es casi tormentoso en realidad después esto del capital humano simplemente lo recojo porque ustedes lo dijeron con mucha claridad maravilloso que tengamos formación de capital humano ojalá potenciáramos más en el marco de esta asociatividad la oferta de capital de formación de capital humano avanzado en Chile la pregunta que yo me hago ahora es para qué para qué vamos a tener en los próximos dos años mil quinientos dos mil doctores que van a estar regresando después de cuatro años que empezó esto cinco años para qué dónde los vamos a poner a hacer clase sería un crimen sería un escándalo los vamos a poner aquí a hacer hacer qué tenemos que generar lo he estado hablando con Conicid quiero decir algo entre paréntesis que es provocativo para los rectores pero yo tengo que decir lo que pienso yo siento que el ambiente universitario es disfuncional para la excelencia en la investigación y en todo este proceso es disfuncional porque la burocracia interna es de tal magnitud que finalmente termina entrabando todos estos procesos yo le decía a Conicid me gustaría ver unidades de investigación con más autonomía lo mencionaron varios de ustedes lo dejo hasta ahí por el tiempo respecto un último comentario respecto a la formación de capital avanzado humano avanzado podemos continuar con esta lógica de beca o subsidios a la demanda o subsidios a la oferta o mejor dicho que cada cabal haga lo que quiera sin que a nadie le importe si funcionara una estrategia global a mí me parece que allí tenemos un tremendo pecado yo he visto amigos míos que entran al aeropuerto ponen el timbre pasan a su casa saludan a la familia almuerzan están el fin de semana y chao Chile me voy a buscar rumbo a otros lugares porque no hay ningún requisito en este marco de beca no hay un adecuado estímulo al trabajo de asociatividad etcétera etcétera en resumen yo cuando escucho a alguien del gobierno decir que va a abrir reflexión porque intenta llevarse el ministerio yo digo bendito sea Dios ojalá se mandara ese proyecto a trámite no porque yo crea que el proyecto va a salir así sino que porque creo que abrir debate sobre esto es lo mejor que nos puede ocurrir es lo mejor que nos puede pasar porque la racionalidad se va a imponer pero lo mejor que puede ocurrir es que empecemos a trabajar con mayor asociatividad tenemos verdaderos sabios en materia del enfoque lingüístico comunicacional yo tomo siempre el mensaje de Maturana acepta al otro como legítimo porque ese otro legítimo es un yo legítimo los políticos no son tan imbéciles como dice el país hay algunos que son bastante competentes y bastante serios para trabajar aceptémoslos como legítimos y los científicos no son una banda de fresco que está buscando plata para mantenerse con sus privilegios es gente que quiere hacer un aporte al desarrollo científico y tecnológico para dar con esto termino desarrollo no Amartya Sen lo definió mucho mejor para generar desarrollo humano no me interesa el desarrollo ayer se lo dije al presidente en la noche en el Cerro Castillo presidente no hable de las objetividades es objetivo que hemos crecido al 6% y es notable es digno de elogio es digno de aplauso por el país ocurre si que como las monedas tienen dos caras hay una que es la objetiva pero en Chile y los psicólogos yo les reclamo esto no han dejado claro que la objetividad tiene un correlato que se llama la subjetividad y cuando yo hablo con mis amigos y me dicen acabo de egresar de la universidad es muy lindo que Chile esté creciendo el único problema es que yo quedé debiendo 30 millones de pesos acabo de salir de la universidad y debo 30 millones de pesos me quiero casar no tengo como comprar departamento no tengo como tener auto o lo que dice el señor que se jubila he trabajado 30, 35 años y me están pagando 220 lucas de jubilación entonces esto objetivo que es tan maravilloso de crecer al 6% cuando llega a la subjetividad se transforma en algo que es verdaderamente motivo de este ambiente psicosocial que están deprimidos hoy en el país tenemos que hacer un tremendo esfuerzo y eso es responsabilidad no solo de los políticos es responsabilidad de todos nosotros ojalá que nos vaya bien en ese desafío muchas gracias